En Euskadi hemos tenido tanto en el Artium como en el Bellas Artes de Bilbao exposiciones, pero esta es antológica porque permite repasar seis décadas de actividad creativa de un artista que es muy relevante y que quizás nos permite tener esta exposición que después de la que se llevó a cabo en el Reino Sofía y de la del Magba de Barcelona, pues es una de las más importantes. El hecho de haberlo podido hacer en colaboración con centros como el Centro de Arte Contemporáneo Andaluz y Santiago de Compostela nos permite tener en el Condo Michelin en esta sala de exposiciones una fantástica exposición. He montado esta exposición, que es una exposición antológica, hay sobre todo pintura, pero también hay fotos y elementos de ordenador. Es un intento de ampliar el campo de la pintura. Gracias. 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 Gracias.